Las nominadas atletas femenino 2018 son Neryan Vargas de Caciques Powerlifting. Este año nos representó en el campeonato de Norteamérica en México, donde trajo medalla de plata y medalla de oro. Además Neryan obtuvo un más destacado a nivel nacional. De Llanera Rivera de los Petroleros de Peñuela también nos representó en México, donde nos trajo medallas y además estableció marcas nacionales. Nayo Mirizar de los Petroleros de Peñuelas fue otra de las chicas que nos representó este año en México, donde nos trajo medallas. Medallas Cristian Nieves de los Petroleros de Peñuelas participó este año en el campeonato de Norteamérica RO, donde trajo medallas y además de eso estableció marca de NAPF y además marcas nacionales. Gabriela Costa de los Tiburones de Aguadilla es otra de las chicas que nos representó en México este año, donde obtuvo medalla de oro Open y medalla de oro Juvenil. Además obtuvo un más destacado a nivel nacional.